hola qué tal de nuevo a todos feliz de compartir con ustedes un nuevo tutorial acerca de una herramienta muy importante como lo es excel 2019 espero que las explicaciones que les vaya a dar en este curso sean las más precisas y si tienen alguna duda algo en particular que ustedes más adelante me quieran preguntar con muchísimo gusto estaré atento siempre para sus sugerencias en este caso voy a ingresar aquí entonces a la presentación para darles de manera espontánea cuáles son los temas que vamos a tratar para este curso ok pero el que más para darles una presentación de una obra de bocas de lo que vamos a tener en este tutorial de excel 2019 es presentable pues hacerle una pequeña presentación a través de un archivo de excel donde vamos a tener cada uno de los temas vale recuerde quien les habla es el ingeniero vladimir ayala pues precisamente este canal que lo hemos denominado de cierta manera también informática fácil vale bueno para ello vamos a ingresar aquí voy a ingresar a la primera hoja aquí de nuestro hoja de cálculo en nuestro libro excel y la primera sección que vamos a tener en cuenta es algo denominada y que la llamaremos entorno de excel vale dentro del entorno excel que vamos a ver entonces voy a maximizar aquí un poco para que ustedes tengan en cuenta qué temas vamos a tratar al principio al inicio vamos a tratar conceptos generales de una hoja de cálculo de cierta manera todo lo que es el entorno como guardamos un libro excel que es un libro en sí como es el comportamiento un libro digamos de qué se compone un libro a través de hablar también de las hojas de las celdas y sus propiedades de estas de cada una de ellas vale voy a ser muy claro y hacer énfasis con respecto a este curso este curso es para las todas las personas que me siguen en este canal y que quieren iniciar o aprender de manera espontánea y práctica dar sus primeros pasos a través de la hoja de cálculo excel vale más adelante si dios lo permite estaré subiendo otros vídeos cuando termine este tutorial donde nos enfocaremos un poco más de una manera más profunda o más en en rápida acerca de otros temas fundamentales y también precisos a través de excel de pronto a través de un tutorial donde es excel avanzado ok también vamos a ver lo que es la parte de insertar eliminar cambiar el nombre mostrar todas las informes referente a al tema de lo que es en las hojas como mostrar una hoja como cambiar el nombre cosas muy puntuales que en algún momento de pronto no tenemos en cuenta de que se nos pasa por alto un siguiente tema en esta primera sección para acabar para finalizar en esta parte tendríamos algo muy fundamental y puntual acerca de lo que es como copiar hojas de aquí directamente un libro de excel pasar esas hojas también a través de a otros libros como utilizamos los rangos y lo que son las barras de fórmulas y las fichas y cintas de opciones también en este entorno excel vale entonces es algo muy básico práctico para que nos iniciemos y para que tengamos una idea muy general de lo que es prácticamente la hoja de cálculo vale entonces voy a pasar a la segunda sección entonces como una segunda sección vamos a tener lo que es de manera general lo que son los formatos de celdas y contenidos dentro de estos formatos de celdas pues vamos a aplicar los tipos de formatos vale dentro de ellos vamos a aplicar digamos formatos a números sí tipo de fecha de texto en fin y vamos a tratar de pues de hablar de manera muy práctica para esta iniciación y para que todos tengan en cuenta cómo aplicar los este tipo de formatos a una celda también vamos a ver lo que es el diseño de la de una tabla algo muy práctico y lo que normalmente siempre utilizamos en excel frecuentemente vamos a mirar los tipos de fuente el tamaño color y sus estilos que también es muy importante dentro de la hoja de cálculo aparte de esto también vamos a utilizar algo vamos a ver algo que es la configuración de la página vale cuántas veces ustedes se han enfrentado a que tienen digamos una tabla una tabla un libro excel donde quieren imprimir digamos los encabezados de precisamente de esa tabla o ese libro excel como aplicarle las márgenes los encabezados y mucho más vale esto es un abre bocas más o menos de lo que vamos a tratar en cada uno de estos temas y adicionalmente también para esta segunda sección vamos a tener en cuenta también lo que son los diferentes tipos de impresión y configuración de una página vale es muy interesante esperamos que espero que se diviertan conmigo y cualquier cosa voy a ir de manera puntual para que ustedes aprendan en este nuevo entorno en nuestra nueva capacitación en este nuevo tutorial que es de gran importancia para mí en la sección número 3 vamos a maximizar aquí un poquito también lo denominamos entonces lo que es la parte de operaciones con las hojas de cálculo dentro de esto vamos a ver lo que son las jerarquías de las operaciones que hablamos de las jerarquías es digamos debemos de tratar acerca de los lo que llamamos normalmente los operadores ok siempre que vamos a tratar o realizar algún tipo de cálculo en una celda necesariamente o inicialmente utilizaremos lo que es los operadores y para ello entonces tenemos que hablar de las jerarquías cuál es el comportamiento de cada uno de ellos cuál es el que aplica dependiendo de la jerarquía cuál es la operación que se realiza primero y cuál después y dentro de esas operaciones básicas tendremos las sencillas que son suma resta multiplicación potenciación y otras entre sí dentro de estas fórmulas básicas también vamos a tratar los operadores suma resta multiplicación igual que estas operaciones cuáles son esos tipos de operadores para utilizar vale y por otra parte vamos a utilizar lo que son los tipos de referencia es muy importante este tipo este tema ya que nos permite realizar digamos referencias absolutas relativas y mixtas y cuál es su comportamiento para que ustedes entiendan y sepan cómo aplicarlas dentro de la hoja de cálculo para una cuarta sección tendremos nosotros lo que es denominado la estructura de una función entonces piense que aquí ya hablamos de unas operaciones matemáticas o aritméticas de cierta manera pero aquí ya entraremos a ver un tema muy fundamental y es muy práctico que normalmente siempre aquellos que manejan la hoja de cálculo en un libro excel siempre estarán a la mano para utilizarla vale entonces vamos a mirar qué es una función normalmente cuáles son sus conceptos básicos y dentro de ellas vamos a mirar digamos una temática dentro de esas mismas funciones como decir una jerarquía y dentro de ellas vamos a tomar lo que son las funciones matemáticas entre ellas suma producto y así sucesivamente cada una de ellas que son las más prácticas y las más funcionales luego vamos a utilizar las que son las funciones de texto dentro de ellas utilizar lo que es concatenar largo izquierdo derecho y en fin existen otras funciones dentro de esta jerarquía de funciones de texto para finalizar con estos tipos de funciones tendríamos también que ver las funciones estadísticas muy prácticas y muy sencillas de utilizar también a la hora de implementar una tabla con determinados elementos estadísticos y que nos permiten con gran facilidad pues hacer cálculos dentro de unos rangos de celdas para ello vamos a utilizar la función max mil promedio entre ellas y funciones lógicas como la función sin vale es una función si sencilla yo sé que en algún momento dirán que existen otros tipos de funciones y más avanzadas pero con el tiempo como les digo en un siguiente tutorial estaremos viendo más a fondo cada una de estas funciones en la sección es sección número 5 entraríamos a ver un tema también muy importante créanme que todos los temas que se podrán ver aquí a través de una hoja de cálculo son muy prácticos y muy sencillos y son fundamentales a la hora de trabajar con las hojas de cálculo vamos a ver lo que es también dentro de ese ordenar y filtrar vamos a ver lo que es buscar y reemplazar si tenemos bases de datos de cierta manera muy grandes en la que nosotros tenemos que buscar algún tipo de registro entonces es muy sencillo a través de unas ventanas buscar y reemplazar registros el formato condicional también que utilizaremos muy práctico también a la hora de mostrar algún tipo de información práctica y que queremos que se note o se sobresalte dentro de una misma hoja de cálculo lo podemos hacer hay gran cantidad de formatos condicionales la idea es ver los más prácticos y puntuales adicionalmente vamos a tratar lo que es separar textos en columnas a veces nos encontramos con diferentes digamos información o datos que no podemos separarlas entonces también vamos a tratar este tema para que veamos de manera práctica cómo hacerlo aquí también vamos a tomar un nuevo tema también es fundamental de en algún momento que ustedes requieran de proteger un documento el contenido de las celdas el contenido de las hojas y libros también que es fundamental en algún momento ustedes requieran de compartir algún tipo de documento y que eviten que les hagan modificaciones a ella para eso utilizamos este tipo un tema muy fundamental de proteger el contenido de ellas vale bueno el siguiente contenido y la última sección que tendremos aparte para este tutorial el inicio de todo un nuevo tutorial de excel básico tendríamos lo que es los famosos gráficos en excel entonces qué más que tratar de una cantidad de información de fórmulas funciones pero sin tratar digamos este tema que es fundamental no estaríamos como diríamos de cierta manera que estaríamos incompleto vale en algún momento y en todas las ocasiones de su vida profesional en su vida como estudiante tendrán que realizar algún tipo de gráfico y para ello vamos a ver algunos tipos de gráficos propiedades de esos gráficos el uso también del asistente para gráficos y en últimas la edición y personalización de esos gráficos por si en algún momento cuando ustedes requieran de algún tipo de gráfico y quieran cambiarlo también lo pueden hacer a través de esta versión de excel 2019 bueno espero que les haya gustado que es por lo menos se animen de cierta manera ya que les he mostrado todos los temas que vamos a tratar en este nuevo vídeo tutorial y espero que me acompañen siempre recuerden pues si les ha gustado dejar sus comentarios no se les olvide si que requieren digamos algún tipo de información con mucho gusto pueden contar conmigo y por último decirles si les ha gustado o incluso les gustan mis vídeos por favor no se les olvide suscribirse a mi canal recuerden que hablaron con el ingeniero vladimir ayala y nos vemos en un siguiente vídeo